Fueron encontrados tres cuerpos envueltos en hule tipo playo, así como pipas, hechizas y vehículos robados. Ello tras el reporte de una fuga de gas en inmediaciones del barrio Exeomo en Puebla. Fue en el transcurso de esta madrugada, cuando vecinos reportaron a los números de emergencia 911 una fuga de gas, lo que generó una fuerte movilización policíaca y de cuerpos de emergencia. Al menos ocho muertos por explosión de carro o bomba en Colombia tras ingresar el inmueble del que provenía la fuga, en la 12 norte esquina con 4 oriente, las autoridades encontraron que además de una mala conexión. En las mangueras de una pipa estacionada, que provocaba la fuga de licuado de petróleo, el EP, había tres cadáveres. El primer cuerpo fue hallado en el patio del inmueble envuelto con plástico, mientras que los otros dos fueron localizados en un establo envueltos también de la misma forma y ocultos entre el forraje. En la misma bodega clandestina, las autoridades hallaron al menos siete pipas hechizas con capacidad de 11.220 litros y 5.800.000 litros con insignias de global gas e hidrogas cargadas con hidrocarburo de dudosa procedencia. En el sitio también estaban una camioneta de lujo, motocicletas y un tractocamión con reporte de robo. Por el macabro hallazgo, el predio quedó bajo resguardo de personal de la Policía Militar, así como de la Policía Federal División Gendarmería para proceder con las indagatorias correspondientes. ¡Suscríbete al canal!